Cuando no el gustito estaba Cuando no el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Cuando su mano despertaba Yo me hacía el desestendido Para ver si me dejaba Otro ratito contigo Música Música Sí señor Mi huesteca es un primor Mi huesteca es un primor Por su bella serranía Por su bella serranía Mi huesteca es un primor Ahí vemos al pintor Dibujando su poesía A la mujer y a la flor A todas horas del día Música 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 Música